Princesita rubia de marfil Dueña de Isoa en mi juvenil La que pregorando flores un día de abril Recuerdo con las calles de París Un arroz roja para usted Rosas y clavels blancos blancos de ilusión Y sigue la princesa su pregón Un cariño y un clavel para el local, para el querer El que la veja y no sirvió Mi corazón rojo punzó Y la tarde va muriendo Y el parejón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo hay que de ver lo que quedó Un aplauso para ti, don Princesita rubia de marfil Un aplauso para ti, don 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 Y el parejón y el alegro Y el parejón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo hay que de ver lo que quedó Aplausos